El sorteo, lamentablemente invitamos a mucha gente, pero bueno, a veces sabemos que a la mañana están ocupados. Así que lo hicimos frente a las cámaras, siempre de la misma forma, con la transparencia que ya nos caracteriza y que tratamos de hacer, a pesar de que a veces también se cometen errores. Y te voy a nombrar los matrimonios. Son 13 matrimonios, porque de ahí salen 26 personas, y después sorteamos 28 personas solas, porque tenemos que completar el total de 54. Bien, comenzamos entonces con los matrimonios titulares. Comenzamos con los matrimonios, en primer lugar, Susmite, Nelvio y Señora, Leiker, José y Señora, Iocente, Obaldo y Señora, Invinkele, Ried, Osvaldo y Señora, Pazgal, Emilio y Sara Cenizo, Pouel, Duli y Boreto Raquel, Tocelo, Alfredo y Señora, Muñoz, Félix y Señora, Mun Juan y Señora, Ingaramo Ignacio y Señora, Giacomino Oscar y Señora, Poncio Neldo y Señora, y Toma Ángel y Señora. En el orden en que los dije, así salieron sorteados, y esos son los matrimonios titulares que tienen la oportunidad, y esperemos que así sea, de viajar el 9 y el 10 de septiembre a Villa Carlos Paz, este viaje, como bien dijiste, subsidiado por PAMI, obviamente los esperamos, porque así ya vamos arreglando toda la parte de documentación, porque nosotros después tenemos que enviar toda la parte de documentación a PAMI, así que si nos están escuchando, que esperemos que así sea, ya se vayan acercando a partir de mañana, y ya lo vamos a conversar con nosotros. Bien, y en cuanto... Perdón, Lizy, te nombro los suplentes, los matrimonios suplentes, sacamos 5 como hacemos siempre, Maldonado, Idilio y Señora, Bertozzi, Ricardo y Señora, Rupen, Néstor y Señora, Bertozzi, Aldino y Señora y Trabachino, Miguel y Señora. Esos son los 5 matrimonios que fueron sorteados para ser suplentes. Suplentes. Acá llegó un señor, bueno, justo terminaba de decir que nos hubiera gustado que venga más gente, pero ya por lo menos un asistente tenemos. ¿No ya terminaron de sortear? No importa, pero ya le vamos a dar la lista. Bien, y en cuanto a los individuales, las personas individuales. Bueno, en cuanto a los individuales, nombro. Elsa, Olga, Ferrari, Margarita, Baronesi, Belkis, Bowser, Raquel, Landol, Ofelia, Gurchi, Gladys, Travesani, Raquel, Denipoti, Berta, Martínez, Ventura, Naiman, Teresa, Paserini, María, Müller, Norma, Susmiten, Lidia, Ischer, María Luisa, Blanca, Basinger, Cerdá, Dora, Leritier, Rita, María, Maglia, Isabel, Gutiérrez, Ramona, Paserini, Ana, Gaita, Elisa, Taylor, Elide, Luto, Elisa, Debesa, Herminda, Jacob, Filomena, Corbalán, Virginia, Giazón y Susana, Indelkumen, Ángela. Bien, esos son los individuales titulares. Sí, en cuanto a los suplentes. Monzón, Elba, Soto, Carmen, Suárez, Victor, Bessone, Amalia, Vigliari, Albina, Martini, Delba, Manchao, Mercedes, Suárez, Angélica, Leritier, Olga y Meri, Clorinda. Bien. Entonces, señoras, ya estas personas pueden ir acercándose los titulares en principio. Suplentes sabemos que si alguno se baja de los titulares, bueno, también tendrá la posibilidad de viajar, ¿no? Sí, a la gente que ha salido el suplente, obviamente no tienen que preocuparse porque si es como venimos ya de los años anteriores, se sube y se baja mucha gente, a veces por cuestiones familiares, a veces por enfermedad. Así que, bueno, los que son suplentes que se queden tranquilos, que todos tienen oportunidad. Y si no la tienen este año, bueno, yo creo que el año próximo ya vamos terminando con una gente que se anota, si bien vamos teniendo socios nuevos, pero ya son en menos cantidad. Lo que pasa es que es el tercer año que lo hacemos, la cantidad de socios es muy amplia, son 54 lugares, así que imaginate que cuesta un poquito conformar a todos. Pero de todas maneras ya creo que el año próximo les vamos dando un toquecito final y ya van a quedar todos un poquito más tranquilos.